Vamos a conectarnos en vivo. Estamos trabajando hoy, estamos 15 de julio de 2022. Creo que se me están viendo mi pantalla. Entonces vamos a empezar nuestras clases del día de hoy viendo esta partecita de las integrales definidas. Nosotros ayer habíamos hecho unos ejercicios sobre el cálculo de algunas integrales. Lo habíamos hecho también de forma manual y también mediante nuestras herramientas. Entonces habíamos quedado claro que efectivamente nosotros podríamos aplicar la regla de la sustitución como primera técnica que estamos aprendiendo. Pero esta técnica no es la única, hay muchas más. Sin embargo, nosotros habíamos visto algunos ejercicios en el que si yo tengo una integral definida, indefinida, perdón, de f de x de x, a esta al encontrarla encuentro otra función en torno de x más una constante c. Así sería lo que hasta ahora hemos encontrado. Sin embargo, cuando nosotros a esta función le hacemos definida, es decir, vamos a definirla mediante un intervalo, entonces esta función también habrá que evaluarla en ab. Es decir, el resultado sería de a y f de a menos f de a. Esto de aquí prácticamente es un número, es un valor. Entonces ahí la diferencia que tenemos entre una función en una integral definida y una integral indefinida. En la integral indefinida solo encontramos una función, pero en cambio una integral definida esto le va a dar un número. En eso ya lo comprobamos en el día de ayer mediante las funciones que nos ofrece el OCA. Entonces cuando se evalúa una integral definida por sustitución. Es decir, lo que estamos haciendo ahorita son posibles dos métodos. Un método es evaluar la integral indefinida primero y luego usar el teorema de evaluación, como lo que estoy diciendo. Por ejemplo, usando el resultado que acabamos de ver, si yo tengo una integral de raíz cuadrada de 2x más 1, esto ya lo habíamos hecho la vez pasada. Ahora, esto, al integrar esto, esto me dio efectivamente un tercio de 2x más 1 a la 3 medios. Y esto habrá que evaluarlo entonces, habrá que evaluarlo en los límites superior e inferior. Lo voy a poner con rojo, los límites inferior e superior, es decir, de 0 hasta 4. Entonces esto habrá que evaluarlo de 0 hasta 4. Sí. Entonces aquí prácticamente todo esto es de obtener f de x y esto prácticamente se convierte así. En una parte de un tercio por 2 por 4 más 1, esto a la 3 medios, menos el un tercio de 2 por 0 más 1, esto a la 3 medios. Entonces, esto sería el valor, este sería un valor como lo estamos viendo aquí. En este caso me ha dado 26 tercios. Ya. Otro método que suele ser preferible es cambiar los límites de integración cuando cambio la variable. Y aquí vamos a hacer, ojo con lo que vamos a hacer. Nosotros cuando cambiamos la variable, aquí por ejemplo, hicimos que esto sea igual a u, para poder integrar esto. Entonces, si yo hice eso, 2x más 1 de x, lo que yo había hecho es cambiar de variable o utilizar u igual a 2x más 1. Entonces, de u es igual a 2x más 1 de x. Es decir, de x es igual a du sobre 2. Es decir, aquí al cambiarnos, al cambiar la variable tendría raíz de u sobre u, perdón, de u. Y aquí le puedo poner 1 medio. entonces esto de aquí me da en realidad u a la 1 medio la integral de u a la 1 medio de u es como tener 3 medios efectivamente 1 medio más 1 medio me da a ver esto es a la 1 medio más 1 es como tener 1 medio más 1 esto es igual a 2, 1 más 2 esto es igual a 3 medios entonces esto me da u a la 3 medios por 2 tercios y como tengo acá fuera 1 medio entonces tengo aquí 1 medio esto como esto se me va y aquí me tengo efectivamente 1 medio u a la 3 medios esta es la respuesta hasta aquí pero esta fue la respuesta de cuando tenía aquí 1 medio de la raíz de u de u y ahora si analicemos los los límites en este caso por ejemplo yo voy a tener aquí de 0 a 4 pero aquí estos límites cuando cambié de variable por esto no van a ser los mismos no serán los mismos entonces también tenemos que cambiar los límites así como está ahí solamente si es que estamos en función de u ya entonces estos límites van a variar eso es lo que queremos representar el día de hoy en este caso por ejemplo vamos a emplear la regla de sustitución para integrarles de pima si g es pima es continuo en un intervalo a b y f es continuo también en un intervalo de u entonces la integral que acabamos de hacer con reemplazo va a cambiar de límites en este caso de mi integral que yo tenía la principal que habíamos visto de a hasta b de f de g de x por el g prima de x que acabamos cuando hacemos la sustitución nos da esto entonces los límites cuando ponga en u los límites van a cambiar aquí tendré un g de a y aquí tendré un g de b es decir por f de u de u por eso digo que estos límites van a ser diferentes si ven entonces vamos a utilizar entonces que cuando aplicamos las reglas de la sustitución y aplicamos la sustitución entonces van a cambiar los límites ok veamos aquí otro ejemplo bueno que es una demostración obviamente si f es una antediva de f primitiva entonces por lo que acabamos de ver decimos que f de g de x como está aquí f de g de x es una antederivada de f de g de x y f de g de x entonces por el término de la evaluación tenemos si decimos que este el f g de x es una antederivada entonces podría yo tener aquí el límite de f de g de x desde a hasta b esto me va a dar igual a la evaluación entre los puntos g de b menos f de a pero g de a y g de b o sea por estos límites que están aquí entonces por el término de la evaluación es como tener aquí f de u evaluada desde g de a hasta f de b y eso me va a dar a un valor f de u particular porque aquí estamos con f de u cuando integremos me encuentro una función en términos de u y esta voy a evaluarla en términos desde los límites superior que en este caso f de b y aquí sería g de a entonces aquí tengo el mismo ejercicio que yo quiero saber los nuevos límites aplicando este teorema o esta regla aquí por ejemplo lo habíamos hecho que u es igual fíjense a 2x más u y que de x es igual a un medio de u también hemos dicho entonces ¿cómo hacemos para encontrar los nuevos límites de integración? obviamente aquí es como tener x igual a 0 y aquí tenemos es como tener x igual a 4 entonces ¿cómo hacemos? si es que u dijimos que es igual a 2x más 1 y que de x es igual a un medio de u entonces el límite inferior de 0 cuando x es igual a 0 ¿cuánto valdrá u? entonces vendría a ponerle aquí habría que reemplazarle en u igual a 2x más 1 y esto es como tener aquí 2 por 0 más 1 en este caso entonces u vendría a ser el límite inferior vendría a ser 1 y vamos a analizar con el límite superior x igual a 4 entonces yo puedo decir que u en este caso va a ser igual a 2 por 4 más 1 el nuevo límite ha sido 9 eso quiere decir entonces que el límite inferior aquí cuando tenga esta forma de función aquí va a ser 1 y aquí va a ser 9 de u medio de u de u correcto entonces si yo tengo aquí mi respuesta si esto ya le si esto de aquí digo que la es un tercio de u a la 3 medios esto de aquí obviamente lo voy a evaluar en los nuevos términos en los nuevos límites en este caso desde 1 hasta 9 es lo que estamos haciendo aquí entonces si yo evalúo de 1 hasta 9 que me va a dar tendría un tercio le voy a poner entre paréntesis más 9 a la 3 medios menos 1 a la 3 medios si yo entonces hago aquí 9 a la 3 medios es como tener 9 a la 3 medios es como tener la raíz cuadrada de 9 al cubo es como tener 9 al cuadrado por 9 entonces salía 9 por raíz de 9 que es 3 aquí me daría 3 aquí me daría menos 1 2 tercios 2 tercios y aquí me daría esto entonces aquí tendría lo mismo aquí me daría 26 tercios y acá lo que encontramos hace un momento también obtuvimos 26 tercios como ustedes pueden ver obtuvimos 26 tercios esto de aquí me dio cuando yo evalué en los mismos límites esto me dio 26 tercios ahora acá me va a dar lo mismo cuando cambio las variables déjenme verlo que aquí tengo un poquito de espacio entonces aquí le encontramos el nuevo x y el nuevo el límite superior y el límite inferior vamos a hacerlo bien entonces vamos a ver otra vez de inmo vamos a ver como otro color entonces aquí quiere decir que aquí vale x0 cuando x vale 0 entonces explicando esto sería entonces u va a ser igual a 1 2 por 0 y cuando x es igual a 4 entonces u es igual a 2 por 4 8 más 1 9 ya entonces aquí estos límites es como tener aquí un tercio de u a la 3 medios desde 1 hasta 9 esa sería la evaluación en la función u entonces ahora sí yo tendría que aplicar para encontrar lo mismo obviamente tiene que darme lo mismo no tiene de dónde variar entonces aquí tendría esto le puedo poner un tercio por 9 a la 3 medios menos 1 a la 3 medios así sería mi respuesta entonces ya había dicho que 9 cuando yo tengo un 9 raíz cuadrada de 9 al cubo así sería esto sería 9 a la 3 medios 9 a la 3 medios es como tener 9 al cuadrado esto de aquí es como tener raíz cuadrada de 9 al cuadrado por 9 ya entonces esto de aquí me va a dar 9 por 3 sería 27 27 menos 1 26 entonces tendría 26 tercios que es exactamente lo mismo que encontramos acá cuando evaluamos en función de x acá lo evaluamos en función de u entonces los límites cambian ¿alguna pregunta jóvenes? sencillito ¿verdad? 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 ¿alguna pregunta víctimas jóvenes? vamos a ver si entendí ahora aquí tengo yo un ejemplo adicional ya hemos visto los límites observe entonces cuando tenemos el 5 vamos a ver el 5 allá fíjense cuando nosotros usamos esta valiosa este de aquí y le aplicamos 5 cuando aplicamos la regla de la sustitución no tenemos que volvernos a hacer el reemplazo de la variable en u después de integrar simplemente evaluamos la expresión en u entre los valores apropiados de u es decir gráficamente es este yo aquí tengo aquí mi función original que sería igual a y igual a 2x más 1 y acá encontramos efectivamente la raíz de u por un medio que prácticamente serían las mismas funciones pero y cambiando los límites aquí está de 1 a 4 aquí está de 4 de 1 hasta 9 ese sería mi cambio de variable entonces ahora sí veamos a ver si es que lo entendimos empecemos a hacer esta sustitución para poder hacer algunos ejercicios por ejemplo vamos a a ponerlo aquí en dos partes solo en x y cuando tenga de 1 entonces yo voy a integrar desde 1 hasta 2 de mi función que es 3 menos 5x al cuadrado ya entonces obviamente aquí voy a tomar como u igual a 3x a 3 menos 5x ya eso quiere decir que de u va a ser igual a menos 5 de x entonces de x se convierte igual a menos de u sobre 5 entonces ahora sí la voy a convertir en u esta se va a hacer los límites en este caso de x va a ser igual a menos voy a ponerle un quinto que está de u sobre u cuadrado así sería pero habrá que todavía calcularle estos límites como le cambiamos los límites cuál es la clave aquí decimos como esta está en función de x cuando x vale 1 cuánto va a valer 1 y cuando x vale 2 cuánto va a valer 1 cuando x vale 1 cuánto tendré 3 menos 5 sería aquí menos 2 y aquí tendría cuando vale 2 3 menos 10 menos 7 ya entonces este sería el nuevo límite menos 2 menos 7 entonces ahora aquí yo le puedo seguir trabajando con u ahora vamos a trabajar con u uno le vamos a hacer reemplazos entonces esto de aquí vamos a poner acá abajito vendría a ser desde menos 2 hasta menos 7 le voy a sacar el menos un quinto y aquí tendría de u o pongámosle bien perdón un quinto aquí de ojito aquí tendría u a la menos 2 por de u ahora ¿cuánto es la integral de u a la menos 2? pregunto Dennis escucha ayúdenme por favor ¿cuánto es la integral de u a la menos 2 de u? sería u a la menos 1 sobre menos 1 igual u a la menos 1 sobre menos 1 es como tener menos u a la menos 1 y es como tener menos 1 sobre u ¿estamos bien? y este menos con este menos se me hace más entonces esto sería igual a un quinto de de a 1 sobre 5 u por dicho sería así sería vamos a verlo acá ¿sí? aquí está menos un quinto me daría 1 sobre 5 u ¿sí? está bien y esto habrá que evaluarle en los nuevos límites de menos 2 hasta menos 7 así es que cambiamos los nuevos límites ¿ya? pero si yo digo aquí sin necesidad de cambiar los límites y esto me dio a la integral de 1 sobre 2 de 1 perdón aquí me quedó la función 1 sobre 5 u ¿pero cuánto valía u? u valía vale 1 sobre 3 menos 5x y a esto lo voy a evaluar en los límites 1 y 2 y vamos a ver que esto es lo mismo que está acá ¿ya? entonces tendría 1 sobre 5 por menos 7 menos 1 sobre 5 menos 2 ¿cuánto me da esto? ¿de aquí cuánto sería? tendría aquí 1 sobre 3 menos 5 por 2 menos 1 sobre 3 menos 5 por 1 ¿aquí cuánto me va a quedar esto? me quedaría 1 sobre menos 35 menos puedo ponerle más ya 1 sobre 10 menos primero se me hace más y me queda ahí le saco aquí el mínimo menos 35 aquí me queda 1 a ver 35 por 10 mejor dicho sería aquí para ser rápido entonces aquí sería 1 aquí sería 10 aquí sería menos 35 vale pues el producto de los dos cuando tenga aquí me quedo con 10 acá me quedo con menos 35 esto va a quedar como 25 25 sobre 350 vamos a ver cuánto me dio acá algo estoy haciendo mal algo estoy haciendo mal me espera un momentito hagámoslo más resumido bueno llegamos a lo mismo pero hagámoslo más resumido a ver sería un quinto que multiplica a 1 sobre 1 en ese caso lo positivo sería menos 7 para no trabajar con unos tan grandes y menos 1 sobre menos 2 así sería lo que estamos haciendo aquí miren esto de aquí menos con menos y me hace más entonces puedo poner acá también así una vez ¿sí bien? y ahora sí aquí saquemos mínimo en este caso va a ser menos 7 va a ser menos 14 perdón le puedo poner acá afuera menos un quinto a ver sería menos 14 menos 14 para menos 7 me queda 2 más menos 14 para 2 menos 7 aquí me sería menos 7 aquí hagámosle bien menos 14 para menos 7 me queda 2 positivo y aquí me queda menos 14 para 2 menos 7 así se menos 7 me queda aquí menos 7 acá me dice menos 7 sí menos 7 ya menos 7 y esto multiplicándole por un quinto acá ya me quedaría menos 5 un quinto por menos 5 sobre 14 menos 14 eso es como tener 5 sobre 14 entonces me queda 1 sobre 14 y esto de aquí es como tener 5 sobre 14 y este 5 con el 5 se me va entonces me queda igual a 1 sobre 14 ya estamos bien ahí estamos bien ahora haciéndolo acá este de aquí me quedaría 1 sobre 3 menos 10 menos 1 sobre 3 menos 5 menos 2 lo puedo hacer acá también voy a hacerlo acá 1 sobre 3 menos 5 x vamos a evaluarlo desde 1 hasta 2 para no ponerlo acá porque abajo ya no me da espacio dejémoslo ahí entonces el objetivo es cambiar los límites de la integración entonces ahora sí tendríamos 1 sobre 3 menos 5 por 2 menos 1 sobre 3 menos 5 por 1 aquí me quedaría 1 sobre 3 menos 10 menos 1 sobre 3 menos 5 esto menos 10 aquí tendría 1 menos 7 así sería 1 menos 7 y acá tendría menos 1 sobre menos 2 o sea y esto es como tener menos 1 sobre 7 más 1 que sería y déjenme ver aquí sería 14 para 7 me quedaría menos 2 y 14 7 por 2 7 menos 7 algo me está fallando aquí a ver cuando está fallando tiene que darme lo mismo esto es menos 10 3 menos 10 5 por 2 y 10 positivo hay menos 1 sobre 3 menos 3 menos 5 por es la parte negativa 1 sobre 3 menos 10 menos 3 menos 2 1 menos 7 y acá tendría más 1 menos si está bien solo que deberíamos ver dónde estábamos fallando entonces tendríamos 14 cuadrado 7 2 menos 2 más 14 cuadrado 2 más 7 me estoy agarrando 5 puede ser allá este no me está dando aquí el ejercicio pero tiene que ser lo mismo vamos a ver allá estamos haciendo mal 1 sobre 5 1 1 sobre 5 es obvio y aquí me falta todavía multiplicar esto todavía obviamente si esto es u aquí me falta multiplicar todavía por si esta es la respuesta habría que ponerle siempre sale en u entonces aquí vendría un quinto sobre u pero u vale 3 menos 5 x ahí sí ahí sí ahí sí me disculpa vamos a volver esto faltó el 5 ahí me he comido entonces ahora sí un quinto que multiplica a 1 sobre como esto hay que evaluarle a los originales sería 3 menos 5 por 2 menos 1 sobre 3 menos 5 por 1 esto de aquí me da 1 sobre menos 7 y aquí me va a quedar 1 sobre 2 ya que es lo mismo que está aquí miren aquí tengo un quinto ya aquí le pongo menos 14 aquí me va a dar 2 y aquí me va a dar menos 7 ¿está bien? ya esto de aquí es como tener acá arriba un quinto y aquí es como tener un quinto que multiplica menos 5 sobre K menos 14 y si me hacen más y si me eliminan y que efectivamente queda 1 con 14 entonces los límites el resultado es el mismo entonces ustedes pueden escoger si es que lo evalúan aquí solamente en U o hacen el reemplazo si hacen el reemplazo tomaría los límites originales y si trabajo en U obviamente habrá que cambiar como en este caso lo hicimos a través de esta función ok alguna pregunta por favor si me están escuchando jóvenes sí sí se lo escucha ya ¿está clara esa partecita o será necesario hacer otro ejercicio? me dicen por favor ¿puedo hacer otro ejercicio? claro vamos a hacer uno de acá abajo antes de ver si me tendría vamos a verle una entera por ejemplo esta de aquí o la que hicimos ayer o la que hicimos ayer ah es que esta aquí no tenía límites no esta no tenía límites ya vamos a hacer esta de aquí vamos a encontrar la integral desde 1 hasta 4 de x al cuadrado que multiplica a 1 más 2x al cubo esto a la quinta de x ya entonces me van a ayudar ¿qué tomo como U? ¿qué dicen? esto esto me voy a tomar la mano a 1 más 2x al cubo entonces ¿a qué me queda la derivada? la derivada de U es igual a 2 por 3 6x al cuadrado de x ¿están de acuerdo conmigo con la derivada? sí entonces de x es igual a de U sobre 6x al cuadrado ya coge el reemplazo aquí ahora la voy a convertir en función de U la voy a dejar ahí de U tengo aquí x al cuadrado sobre U a la quinta y lo que vale de x pero de x es igual a de U sobre 6x al cuadrado este con este se me va ¿y qué me queda? un sexto de la integral de U a la quinta de U ¿ya? y ¿cuánto vale la integral de U a la quinta? sería U a la sexta sobre 6 ¿están de acuerdo conmigo? sí ya entonces resumiendo que me quedaría 1 sobre 36 U a la 6 ahora si yo quiero vuelvo acá y digo en términos de x entonces si es que la respuesta a esto hay que hacer igual a 1 sobre 36 U a la sexta esto hay que reemplazarle en U ¿pero cuánto vale U? 1 más 12x al cubo esto lo he evaluado ¿de dónde a dónde? si estamos trabajando con la variable original será de 1 a 4 ¿ya? pero si quiero trabajar acá ¿cuál será el valor de las de los límites? tengo que usar este U cuando x vale 1 ¿cuánto valdrá U? el límite inferior 1 más 2 al 1 al cubo 3 ¿están de acuerdo? sí y cuando x vale 4 tendría que ser que U es igual a 1 más 2 por 4 al cubo ¿cuánto es 4 al cubo? ¿me ayudan por favor? 64 por 2 128 más 1 129 ¿están de acuerdo? sí ya entonces aquí diría U para que vaya de U tendrá que ir aquí el inferior 3 y el superior 129 entonces esto de aquí habrá que evaluarlo desde 3 a ver 129 es el superior x3 así lo hicimos hace un momentito ¿no es cierto? bien para que recuerde de menos 2 a menos 7 ya aquí está de menos 2 a menos 7 superior es el superior es el inferior menos 7 con el superior ¿cuánto me dio con el inferior? aquí con el superior me dio 129 129 con el inferior 3 entonces habrá que evaluarlo aquí entonces aquí tendré 1 sobre 36 U que sería 129 a la sexta menos 1 sobre 36 3 a la sexta entonces esto de aquí hacerlo directamente sacando el factor común 1 sobre 36 es como tener 129 a la sexta menos 3 a la sexta ya esta sería la respuesta si lo hacemos con U ahora hagámosle con la original tiene que llegar a lo mismo ¿cierto? vamos a ver aquí hago lo mismo 1 sobre 36 y aplico la parte lógica del factor común que me quedaría 1 más 2 por x al cubo por 4 al cubo menos esto es cierto aquí menos 1 más 2 por 1 al cubo ¿ya? ¿cuánto me da esto? 1 más ¿cuánto? 4 al cubo 64 por 2 128 más 1 128 128 aquí me quedaría 1 más 2 ¿está bien? sería 1 más 2 entonces aquí me va a quedar déjeme ver 129 menos menos 1 sobre 1 130 1 sobre 36 es decir 128 sobre 36 y veamos acá si es que me queda lo mismo estamos acá en octavo vamos a ver si me queda lo mismo habrá que ir a rectificar algo porque por ahí me comí algo y entonces tengo 129 elevado a la sexta menos 3 elevado a la sexta 3 elevado a la sexta uy 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 y esto es dividido para 36 algo estoy haciendo algo estoy haciendo por ahí barbaridad y medio con fin dividido para 36 no mucho está por ahí estoy comiéndome algo estoy comiendo algo vaya aquí también estoy comiéndome algo pues aquí está el problema porque esto de aquí también es a la sexta pues porque estoy poniendo yo 1 sobre 3 u a la sexta aquí es u a la sexta pues aquí también sería u a la sexta y aquí también sería esto a la sexta y aquí sería más 3 aquí sería menos 3 entonces si es a la sexta y esta es a la sexta entonces aquí tendría 129 a la sexta y 3 a la sexta exactamente llegaría lo mismo y no sería 128 sobre 36 estoy mintiendo y no lo voy a desarrollar porque son números muy grandes aquí tendría 1 sobre 36 que multiplica a 129 a la sexta menos 13 a la sexta que es exactamente lo mismo entonces la lógica el aquí el núcleo de lo que queremos averiguar está aquí en los reemplazos ya creo que con este ejemplo ya quedó claro podemos continuar sí muy bien bien entonces continuemos con nuestra planificación luego vamos a ver los ejercicios que hay que hacer entonces hacemos un ejercicio más pero hay algo más bueno aquí tienen ustedes otro ejercicio del logaritmo natural de x sobre x de 1 sobre a la e aquí hacemos igual u igual veámoslo una vez para que quede claro esto si a mí me piden integrar desde 1 hasta e el logaritmo natural de x sobre x de x entonces aquí le voy a hacer la sustitución igual a aquí u le voy a hacer igual a la logaritmo natural de x entonces de u es igual a de x sobre u sí ahí o sea 1 sobre x de x es como tener de x sobre x muy bien entonces aquí la voy a convertir aquí tengo u sobre u u u sobre x y de x es igual a de u sobre x esa x con esa x se me va y solo me queda u de u pues ahí estamos bien ¿sí o no? ahora este de u de u es como tener u al cuadrado sobre 2 esta es la respuesta sin embargo si yo quiero trabajar con la variable en x entonces esta respuesta acá se me convierte ¿en qué? en el logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2 si es que quiero trabajar aquí y esta la tengo que evaluar desde 1 hasta ahí sin embargo si yo quiero evaluarla directamente sin necesidad de reemplazar a la variable en x ¿qué tengo que hacer? buscar los nuevos límites y los nuevos límites me van a dejar aquí cuando x igual a 1 ¿cuánto valdrá u? ¿cuánto es el logaritmo natural de 1? 0 ¿quieren verlo? log de 1 es 0 y cuando vale e ¿cuánto va a que devuelve? 1 de base e 1 ¿la vimos? entonces esto de aquí habrá que evaluarle aquí desde 0 hasta 1 entonces hagamos de 0 hasta 1 entonces esto de aquí es lo mismo como tener aquí 1 sobre 2 menos 0 sobre 2 sobre 2 y solamente me voy a quedar con 1 medio y veámoslo aquí aquí estamos haciendo esto cuando ha sido 1 medio y aquí encontré 1 medio pero ahora también comprobamos hablémosle en e logaritmo natural de e al cuadrado sobre 2 menos el logaritmo natural de 1 al cuadrado sobre 2 el logaritmo natural de ¿cuánto me dio? 1 entonces esto de aquí es como tener 1 medio y este el logaritmo natural de 1 es 0 al cuadrado 0 y me queda lo mismo entonces prácticamente es lo mismo ¿si ven? esto es lo mismo entonces ahora si veamos aquí sobre algo de la simetría este es el siguiente teorema usa la regla de la sustitución para integrales definidas en el caso anterior para simplificar el cálculo de integrales de funciones que poseen alguna propiedad de simetría nosotros estudiamos cuando vimos funciones la simetría ¿si se acuerda? nosotros estudiamos la simetría entonces integrales de funciones simétricas supongo que f es continua en intervalo desde menos a hasta y seguimos con el concepto de simetría si f es par habrá que cumplirse que f evaluada en menos x es igual a x cuando f es impar quiere decir que la evaluada evaluada en menos f de x es igual a menos f de x esto es impar si es que es par entonces la integral que va desde menos a hasta a de f de x de x es igual a dos veces ojo a la integral desde cero hasta a de f de x de x y esto de aquí me va a servir para hacer un montón de ejercicios ¿ya? y si es que esto es cierto impar entonces la integral desde menos a hasta a de f de x de x esto es cero ¿por qué cero? porque las dos cosas se me anulan y en cambio acá como es par en cambio se me duplican ese sería el concepto aquí hay una una demostración por ejemplo de menos a hasta a la voy a partir en dos desde menos a hasta cero y desde cero hasta a esto cambiando el signo de la variable le puedo poner menos de cero hasta menos a y este de acá le voy a mantener con cero hasta a en esta primera integral de la extrema derecha hacemos la sustitución u igual a menos u a menos x entonces de u es igual a menos x y cuando x es igual a menos a u será igual a a entonces por lo tanto esta menos de cero de integral de cero hasta menos a de f de x de x es como tener menos de cero a menos a por menos f de u y esto por menos de u como estamos aquí demostrándolo si es que hacemos la sustitución entonces esto me va a quedar aquí cero es el signo de este negativo como este negativo se me hace positivo de cero hasta a a menos f de u entonces esta ecuación se convierte en que la integral de menos a hasta a de f de x de x va de cero hasta a menos f de u más cero hasta cero hasta a de f de x de x ¿si? ese es el primer caso en el primer caso cuando tenemos la función es par o sea la f igualada a menos u igual a f de u si es que es par entonces esta ecuación que acabamos de encontrar cómo se convierte aquí tendría este es igual a f de u y este se hace este es f de x entonces este de aquí despejando despejando la a f de u es igual a dos veces desde cero hasta f de a f de x esa sería la primera demostración sencillo porque f de u es igual a menos f de u y con eso podemos encontrar entonces nuestra primera definición que esto se doble como está aquí gráficamente aquí también desde menos a hasta cero cuando son pares y de cero hasta a tengo esto entonces como son simétricas entonces únicamente yo tengo que integrar sobre la primera parte y le multiplico por dos así estamos viendo cuando f es par y en cambio cuando es impar gráficamente esta mitad con la de arriba se anula porque si es que es impar f de u es igual a menos f de u entonces estas dos se me eliminan es como tener cinco menos cinco se me hace cero entonces este teorema es muy importante porque me va a reducir un montón de funciones entonces habrá que comprobar si es que las funciones son simétricas y si son pares habrá que duplicarlas y si son impares habrá que decir que esto es igual a cero por eso es la importancia de haber estudiado las funciones simétricas entonces viendo este teorema la figura número c y cuatro para el caso de f es positiva y es par como el caso de arriba entonces dice que el área bajo la curva y f de x es igual desde menos a hasta a es el doble del área de cero hasta a ya la indicamos y también estamos recordando que la integral de a hasta b puede ser usada como un área arriba del eje x y debajo de f de x como en el caso b entonces la parte de b es cero porque antes a las dos integrales se cancelan entonces aquí tenemos un ejemplo vamos a ver un ejemplo de esto de simetrías lo primero que tenemos que hacer es comprobar si son simétricas hay que comprobar si son simétricas para poder tomar alguna decisión del teorema vamos a ver si yo tengo f de x igual a x a la sexta más uno veamos a ver si es que es par o impar si es que es par debería cumplirse que f de menos x es igual a f de x entonces comprobemos si es que este es f entonces f de menos x ¿cuánto valdrá? menos x a la sexta más uno menos x a la sexta me va a quedar x a la sexta más uno mismo entonces comprobamos que es par y veamos la otra parte si es que es impar la otra parte si es que es impar ¿qué me decían? para que sea impar tiene que cumplirse que f de menos x es igual a menos f de x si ustedes se dan cuenta cuando yo evalúe menos f de x esto me queda x a la sexta más uno me queda lo mismo pero no me queda menos f de x entonces por lo tanto no es impar lo que si es par entonces si es par y los límites van desde menos a hasta a solo tengo que integrar de cero hasta a y le multiplico por dos en este caso miren tengo los límites de menos dos hasta dos entonces a la integral de menos dos hasta dos de x a la sexta más uno de x ¿qué va a pasar? solo tendré que duplicarle e integrar desde cero a dos de x sexta más uno de x ¿ya? entonces aquí integrando esto es como tener dos por la integral de cero a dos de x a la sexta de x más dos si ustedes quieren por de x que va de cero hasta dos ¿ya? o también podrían haberle hecho dos que multiplica paréntesis a la integral de cero hasta dos de x a la sexta de x más la integral de cero hasta dos de x ¿ya lo mismo? sí ¿ya lo mismo? entonces voy a sacar la foto común digo la integral de x a la sexta como ustedes pueden saber ya es x de la siete sobre siete más la integral de x de x es de x y esto habrá que evaluarla solamente de cero hasta dos porque estamos cumpliendo de que la función es par son simétricas entonces quiere decir que el área es de menos dos hasta dos es como tener dos multiplicado por el pedazo de cero hasta dos entonces aquí tendría dos a la siete sobre siete más dos menos cero a la siete sobre siete más cero esto se me va entonces me quedo como este pedazo de acá dos a la siete sobre siete más dos por dos y este sería el área a la que estamos refiriéndonos aquí está entonces la siete sería ciento veintiocho sobre siete más dos y esto por dos esto es como tener dos por ciento veintiocho más catorce sobre siete y esto me ha dado ya calculado hemos estado calculando igual a doscientos ochenta y cuatro sobre siete ya y finalmente tengo una que se llama función impar porque no faltaba habrá que comprobarles que es impar obviamente habrá que decir que f menos x es igual a menos f de x para saber que es impar aquí tenemos una función agente de x sobre todo ese pedazo satisface que f de menos x es igual a menos f de x es impar entonces ¿cuánto vale esa integral? cero así directamente entonces aquí únicamente me corresponde saber si es que f de menos x es igual a entonces aquí puedo ponerle tangente de menos x sobre uno menos más x al cuadrado más x a la cuarta entonces aquí tengo tangente de menos x es como tener menos tangente de x y todo el resto porque está acá abajo más x a la cuarta ese es el f de x entonces estamos haciendo que cuando yo evalúo mi función y menos x esto es igual a menos f de x si ustedes averiguan la tangente de menos x es igual a la tangente de x entonces como es impar aplicando el teorema